La Administración de la Municipalidad de Cotobrús está trabajando en un proyecto muy importante. Se trata de la construcción de un nuevo edificio municipal, el cual unificará todos sus departamentos en un solo lugar. De momento estamos trabajando en la generación de una primera etapa. Ya tenemos recursos resguardados por más de 350 millones de colones, tanto parte del presupuesto de este 2021 como parte del presupuesto 2022. Y también muy contentos porque logramos conseguir una donación de un terreno que está aquí a mis espaldas, de una hectárea, donde esperamos desarrollar esta etapa que nos llena muchísimo de satisfacción a nosotros como funcionarios de la Municipalidad de Cotobrús. Ese edificio se construirá en un lugar muy céntrico, a unos 350 metros del Hogar de Ancianos de San Vito. Quiero recordar que el Código Municipal establece que las municipalidades deben de estar ubicadas en la cabecera del cantón y tomando en cuenta la disponibilidad de recursos, gracias a Dios se nos dio esta donación importante que en otro momento hubiese sido bastante difícil y los costos hubieran sido bastante altos para la Municipalidad de Cotobrús. ¿Por qué pretende construir acá? Bueno, tenemos una situación de hacinamiento, los funcionarios. Tenemos también un edificio que ya tiene muchos años de haberse realizado, no reúne las condiciones para los funcionarios. Como ustedes sabrán, la Municipalidad ha venido creciendo, no lo mismo en 1972 que la Municipalidad que tenemos hoy en día en el 2021. La cantidad de funcionarios ha crecido, las condiciones han crecido, hoy se requieren un montón de cosas adicionales y ya el edificio municipal con el que contamos, ni siquiera tiene la posibilidad de que lo podamos asegurar. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones para poder hacerlo. Nosotros estamos enfocados más en crear algo nuevo, más funcional, que reúna mejor las condiciones y donde aprovechemos al máximo el espacio. ¿Para cuándo tienen proyectado la construcción? Nosotros estamos proyectando iniciar el proceso de construcción el próximo año. En este año estamos buscando dejar los procesos de contratación administrativa realizados, ese es el reto que tenemos. Estamos corriendo, ahorita nos está retrasando nada más el plano de la propiedad que se ha pegado un poquitito, pero sin embargo esperamos ya en esos días tenerlo listo y poder arrancar ya con los procesos de contratación, tanto de los diseños como de la obra como tal. ¿Va en diferentes pisos? Sí, el objetivo es construir en dos pisos, ¿verdad? Sin embargo vamos a ver hasta dónde nos alcanza esta primera etapa. Como lo dije anteriormente, el objetivo es funcionalidad en este momento porque requerimos espacio, estamos pagando alquiler y lo que se busca es tener una solución lo más antes posible que nos garantice ir centralizando un poco más esta municipalidad. Nosotros actualmente, si vas a ir a hacer un proceso en gestión ambiental, tienes que ir a un edificio. Si vas a administración al otro, si vas a la unidad técnica a otro, si vas al plantel a otro, entonces ya es una situación de necesidad la que tenemos nosotros como municipalidad de unificar. Si bien ya tenemos sistemas tecnológicos que concentran toda la información, necesitamos ahora que el personal también para que sea más fluido el proceso a lo interno.